A través de la Secretaría de Salud de Zacatecas se llevó a cabo una jornada de capacitación sobre el avance de la implementación en el estado del Servicio Nacional de Salud Pública y del Centro Coordinador de Salud para el Bienestar. Ambos organismos forman parte del modelo de atención a la salud para el bienestar implementado en todos los estados del país por parte del Gobierno de México. Oswaldo Pinedo Barrios, titular de la Secretaría de Salud, encabezó la inauguración de esta jornada de capacitación en la que se contó con la presencia de instituciones y corporaciones involucradas en la atención médica a la ciudadanía, tales como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Protección Civil y los Sistemas Municipales DIF. Es para mí un orgullo arrancar el Sistema Nacional de Salud Pública en Zacatecas. Ya estamos ahora conjuntando el hecho de que estemos conjuntando el nuevo modelo que tengo entendido se había detenido un poquito por el tema de pandemia. Se supone que la idea era arrancar antes el proyecto, sin embargo, por una u otra cosa, lo estamos logrando, se está logrando. Ya son varios estados donde ya se inició. Aquí nosotros tuvimos el gusto de ir a Aguascalientes. De inicio, ya son varios estados. La mecánica o la idea es de que en todo el país se implemente. Creo que es un gran modelo, es un nuevo modelo donde llevemos a cabo todo el proceso. Rocío Rodríguez Gutiérrez, titular en Zacatecas del Servicio Nacional de Salud Pública, resaltó la importancia de incrementar la coordinación entre todos los integrantes del Sistema de Salud y crear estrategias para mejorar la atención a los pacientes en los tiempos clínicamente aceptables, a fin de mejorar los tiempos de respuesta, lo cual es el objetivo primordial de este organismo. El Más Bienestar es el modelo que se basa en los principios y la práctica de la atención primaria de la salud, el cual define las estrategias que permitirán cumplir los objetivos y las prioridades de salud a la población, así como mejorar el desempeño en el contexto de la transformación actual del servicio público de salud mexicano. El modelo de atención a la salud para el bienestar permitirá la aplicación de servicios de salud y atención médica en redes integradas de servicios de salud para asegurar la equidad, efectividad y eficiencia. La Estrategia Nacional de Transformación en Salud amplía la responsabilidad de atención médica al programa Un Bienestar con la Atención del OPD. Las funciones del Servicio Nacional de Salud Pública contribuyen a la gobernanza y liderazgo del Sistema Nacional de Salud al lograr con ello los objetivos establecidos en el modelo de atención de Más Bienestar y complementan en gran medida los alcances del organismo público descentralizado del Instituto Mexicano del Seguro Social para Bienestar.